Vamos a ver si aparece Pablo Fernández, yo encantado. No sé si es que ha dejado de esperar varias horas para tener más seguridad de que no daba el positivo. Lo cierto es que vamos justo a la farmacia que esta mañana nos ha dicho, en la segunda oportunidad, que nos veíamos aquí. Nos ha dicho, cerca de las Cortes. Y ahí está la Cortes. Ahí está la Cortes. Y ahí está la farmacia. Y vamos a ver qué nos dicen en la farmacia, a ver si ha venido Pablo Fernández. Nos está esperando, porque ayer nos citó a las cinco y media de la tarde para hacernos el test antidroga, tras acusaciones de sus dirigentes, Pablo Echenique y Pablo Iglesias, y luego no quiso hacérselo. Bertrand le preguntó si iba colocado y no quiso aclararlo ni quiso hacerse el test antidroga. Y todavía no sabemos por qué. No sé si es que teme que salga alguna sustancia psicotrópica. Pero vamos a entrar en esta farmacia para hacernos el test y a preguntar. Vamos a preguntar. Hola. ¿La bajaria de avión? Sí, aquí está. Perfecto. Oye, ¿y una mascarilla me dais? ¿Cofi? Mira, tengo quito hoy. Me da como mirar. Aquí a Pablo Fernández y le podemos. Le podemos adicionar aquí. Si le hemos dicho que uno ahí nos dijo la farmacia está. ¿Hoy? Sí, alpea anti-hidroga este. Yo te acabo de entrar. Ya, ya, por eso. Espero que no ha venido nadie preguntando por ahí. No, no, no. Pues nada, no está. Vamos a hacer una prueba. Bien. ¿Cómo funciona esto? Cuéntame. Es con orina, ¿eh? Es orina. Vale. Es como un tetrazo, pero se coge la orina y así cada vez va a ir resultando las diferentes sustancias, ¿no? Eso, eso. O sea, eso es completo, ¿no? ¿En cuánto tarda? Nada, no sé si es a un par de minutos. ¿Un par de minutos? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? De detectación inmediata. O sea, lo que te tardes en pasar antes es por los diferentes... ¿Tenéis un baño por ahí? ¿De 30 minutos? Eh, sí, ahora te... Nada, aquí por el llano ahorita. Necesitarás... ¿Un botecito, no? Un botecito. Muy durosa. No es algo que habitualmente tenga en la formación, ¿no? Claro. 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 La gente lo suele pedir, ¿o mí? Estas cosas. Como un padre. Palito, ¿o mí? Y es fiable, es el método fiable. O sea, que Pablo Fernández, el de Podemos, debería... ...cargo un dedito, ¿no? Pero si hasta qué punto de... Sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Chau. Chau. ¿Quieres un aparativo y creemos, no? Yo qué cojones. Mira, me voy a evitar. ¿No venía Pablo Fernández? ¿Lo has visto, no? Y no queda con él, ¿no? ¿Qué va? A ver si se acerca ahora, no veo. ¿Aquí es? Espera, espera, ¿no? Ah, no, si se va a perder. Ah, si se ve el pedo largo, ¿no? Sí, es tu verdad. ¿Qué tal, señora? Hola. Lo voy a ver un poco de algo, ¿no? Que no, que no, que no, no, no te preocupes. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.